Gracias compañeros, así es en este momento junto al viceministro de la Secretaría de Educación y es que habrá un nuevo concurso, un apartado del concurso para maestros que pues lideran el tema del tratamiento a estudiantes con discapacidad ¿Es así profesor Edwin Hernández? Sí, dentro del proceso de concurso hemos pensado en aquellos maestros que con muchos sacrificios han venido atendiendo niños con capacidades especiales entonces en un reconocimiento a ellos estamos elaborando y planteando un concurso especial, un concurso específico para que estos compañeros puedan seguir atendiendo a estos compañeros con capacidades especiales porque como les digo tiene tantos años de sacrificio, aparte de eso están capacitados, están formados, han tenido la expertise necesaria entonces creemos nosotros que lo justo es que ellos sigan con el proceso de educación de los compañeros Ahora, ¿cuántos son los maestros que están en este concurso capacitados para poder atender a este tipo de población estudiantil y que están compitiendo por cuántas plazas? Mire, aproximadamente como va a ser un concurso específico, van a concursar, valga el juego de palabras, única y exclusivamente los que han venido atendiendo niños y jóvenes estamos hablando de un promedio de 30 a 35 compañeros a nivel nacional, pero que vale la pena reconocerles el esfuerzo que han estado haciendo Es decir, no son 100 como se hablaba oficialmente, sino que son mucho menor la cantidad de docentes y es a nivel nacional Sí, sí, es a nivel nacional como les digo porque, digamos Héctor Pinedo Ugarte, hay aproximadamente 7 compañeros y compañeras Hay en varias instituciones, pero la demanda es muy poca Podríamos decir que andaría entre un máximo, un máximo de 60 compañeros Y que lo vamos a hacer con todo gusto por el sacrificio que han hecho Bueno, las pruebas para ellos, o sea, ser aplicadas son diferentes en diferencia a lo que ya han aplicado o que se tiene pensado aplicar al concurso general En el concurso general lo que hicimos es que detectamos compañeros no videntes Digamos un número cualquiera porque no lo tengo, 10 compañeros no videntes Les hicimos un examen en Bradley para ellos Entonces, para cada compañero que tengan las dificultades se elaboró un examen ¿Para qué? Para incluirlos en el proceso, ¿verdad? Con relación a los compañeros, no son compañeros que... Que tienen discapacidad pero que pueden tratarla Pero que han estado trabajando O que pueden implementar clases a niños, jóvenes que tienen discapacidad Y que lo han estado haciendo No es un concurso para compañeros con capacidades especiales Es un concurso para compañeros que han atendido a los niños y niñas con capacidades especiales Entonces, esa es una especie de reconocimiento de parte del gobierno de la república El sacrificio que han hecho Porque todos sabemos que es un poquito más fuerte el trabajo Más comprometido y todas las situaciones ¿Los méritos de igual forma se van a valorar? Igual que se valoran a cualquier maestro Es un concurso, digamos Dentro de la normalidad del concurso y todas las situaciones Nada más que reducido a un pequeño grupo de compañeros que se han esforzado especialmente Bien, muchas gracias al profesor Edwin Hernández Quien es el viceministro en la Secretaría de Educación Compañeros, con las imágenes de Luis Alaya Les informo de Irvana Velázquez HCH felicita